Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Hasta el próximo 4 de enero del año entrante, ha sido de reconocer el secretario de Educación en nuestro estado, Ernesto de Lucas Hopkins. Cabe que menciona que el funcionario estatal debe reconocer que durante este periodo, bueno, también hace un llamado a los padres de familia para que estén más tiempo de calidad con sus hijos. Y también, de la misma forma, de verdad, solicitó el hecho de que cuiden los espacios ahí en las escuelas. Esto puede decir que si se regrese a clases, se haga en las mejores condiciones posibles. Este es mi reporte. Buenos días. Muchísimas gracias, mi querido Rafa. Esta es la información que tenemos. En una hora volvemos con más noticias en otro corte informativo. Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.